Y estos computadores pues se los llevan a casa, son de ellos realmente, ¿no? O sea, no necesitan de adquirir ellas sus laptops para poder poder irlo. Se las proporcionamos nosotros, gracias a convenios que tenemos con Epson, con HP y con Intel. ¿Y las tablets que reciben los alumnos también es proporcionada o ya cada uno de ellos? No, 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 es proporcionada para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Es de uso interno en realidad. O sea, si los chicos necesitan trabajar con las classmates en el colegio, pues las solicitan y van trabajando con ellas. Sí, sí. Gracias.